Vamos a volcar la página, vamos a dar la bienvenida a quien es la autoridad Voy a recurrir aquí a mi chanchullo, va a disculpar el doctor porque si no voy a equivocarme y eso sería muy grave Director del notariado plurinacional, DIRNO PLU, así se llama esta instancia que depende del Ministerio de Justicia El doctor Milton Barón, querido Milton Apreciado gringo, sabes el afecto que te tengo, buen día Mutuo, precíproco Así es, buen día a ti, por intermedio tuyo a la masiva audiencia del programa y feliz de estar en este diálogo contigo Yo más feliz todavía, no lo vas a creer, ¿qué hace el Director Nacional del notariado plurinacional? ¿Qué es esa instancia? ¿Por qué no le cuentas un poquito a la gente? Quizás ahora haya gente que esté escuchando DIRNO PLU, ¿no? Esa es la sigla Claro que sí ¿Qué es el DIRNO PLU? ¿Qué hace? Bueno, el DIRNO PLU es la dirección del notariado plurinacional Es una entidad que tiene bajo su responsabilidad la parte administrativa de control y fiscalización al sistema notarial boliviano En el país tenemos hoy en día 943 cargos notariales, producto de las últimas creaciones que hicimos Y las notarías están ubicadas, trabajando en todo el país, en todos los municipios de Bolivia Y pues a través de las notarías, como todos conocemos, se hace una serie de documentos que hacen a nuestra vida cotidiana Correcto, ¿943 notarías hay en toda Bolivia? Así es, antes, hasta hace unos 3 meses teníamos 828 cargos notariales Pero nosotros hicimos un estudio para establecer si acaso cada municipio tenía la cantidad suficiente de notarías Vimos que en algunos casos faltaba y de ahí que se creó 115 nuevos cargos notariales Solo para darte dos ejemplos, en el caso de la ciudad del Alto, únicamente habían 33 notarios, era insuficiente Para una población tan grande, 33 notarías Apenas, apenas Entonces, ahí creamos 35 nuevos cargos de tal manera que tenemos en la actualidad 68 En el caso de Santa Cruz también se tuvo que aumentar 34 nuevos cargos notariales, solo habían 114 Entonces, hoy en día te podría decir que cada municipio, cada ciudad, capital de departamento, ciudad intermedia Tiene la cantidad suficiente de notarías para que el servicio, el acceso al servicio de la gente Este totalmente garantizado y lo hagan en términos de comodidad y no tengan que hacer colas como ocurría antes Correcto, ¿de quién depende que se creen más notarías y haya más notarios en el país? De la dirección que presido, entonces nosotros hacemos el estudio, las direcciones departamentales hacen los balances correspondientes Y mediante una resolución administrativa se crea Ajá, y esto significa que cuando se crea el Estado tiene algo que ver con la notaría Digamos, tiene que mantenerla, tiene que pagarle al notario un salario ¿Cómo es la relación, el vínculo del Estado con los notarios o las notarias? Mire, el rol del Estado a través del DIRNOPLU es simplemente encargarse de la parte administrativa, del control, de la fiscalización Es decir, de dirigir el servicio, en una frase Respecto al tema ya de la relación, te cuento que la ley establece que los notarios realizan sus funciones de manera privada Es decir, que no tienen un salario, no son precisamente funcionarios públicos con algún grado de dependencia No, entonces cada uno de ellos genera su propia notaría, su despacho, corre con todos sus gastos Únicamente lo que hay es un arancel Pero te vuelvo a decir, o sea, todo el tema de control, de fiscalización, de las directrices administrativas Para el que el servicio funciona de buena manera, está a cargo de la dirección nacional y las departamentales Correcto, estamos hablando con Milton Barón, que es el director del notariado plurinacional De la dirección del notariado plurinacional Tocaste un tema que me parece muy importante, muy sensible Dijiste arancel en algún momento Cada uno fija su arancel, cada notario tiene su propio arancel O es más bien ese sí uno de los momentos en los cuales el Estado entra y dice Señores, estos son los aranceles ¿Quién fija esos aranceles de los notarios? Fija la dirección nacional en coordinación con el Ministerio de Justicia De cuya instancia dependemos Y bueno, el arancel es único en todo el país No puede ningún notario establecer sus propios precios Eso está definido por el Estado Correcto, no está librado a la oferta y demanda, digamos Aunque eventualmente podría darse el caso, digamos, que tú hables con el notario Y diga, bájeme pues doctor, digamos, y él de pronto te haga, no sé, un precio O no existe esa posibilidad Pero nunca podría subir, o sea, pasar el arancel Subir no, subir no De pronto por un gesto solidario con una persona necesitada De pronto él puede bajar un poco cubriendo él seguramente El grado de dependencia o de relación que tiene el notario Además de términos de fiscalización, este tema que hemos hablado del arancel, etc. ¿Qué otras cosas más hacen ustedes, por ejemplo Si de pronto se integran o saben o les llega información De que hay un notario que está haciendo malas cosas, ¿no? Que cobra y no hace bien el trabajo o deja el trámite que dure meses, etc. Es decir, un funcionario que no hace, o perdón, un notario Quiero decir, no funcionario, un notario que no hace bien su trabajo ¿Se lo puede denunciar, por ejemplo? ¿Ustedes ahí actúan? Por supuesto que sí Porque bajo nuestra responsabilidad está el régimen disciplinario Tenemos instancias de procesamiento a los notarios Tres sumariantes a nivel nacional Uno que atiende toda la parte del oriente Otro los valles y otro la zona del altiplano O sea, es como una especie de justicia para los notarios Exactamente, justicia disciplinaria Ante una denuncia se activa este mecanismo Exactamente, se activa en una primera instancia a través de los sumariantes Y en grado de apelación resuelvo yo Ajá, ¿y eso es rápido? ¿Es un trámite rápido? Digamos, entre que yo denuncio y hay alguna novedad O es muy largo, como generalmente sucede en la justicia Tiene sus plazos correspondientes Pero, te diré que tenemos cero mora procesal disciplinaria en la dirección ¿Llega mucha demanda? ¿Hay mucha demanda? Sí, sí ¿Sobre todo qué denuncian? Hay bastante ¿Qué es lo más común? Hay bastante Te cuento que el año pasado concluimos con 73 procesos disciplinarios a nivel nacional Ya En algunos casos, cobros por encima del arancel A veces no necesariamente hacen su trabajo acorde a la norma Es decir, no cumplen todos los requisitos Hay una diversidad de quejas y denuncias que llega Seguro que sí Si yo quiero ser notario, por ejemplo Estoy viendo ahorita un abogado que de pronto no le va bien en su bufete Y dice, quisiera ser notario ¿Es solo cuestión de querer o hay que someterse a algún tipo de procedimiento? Entiendo a propósito que hay una convocatoria ahora mismo, ¿no? Sí, hay que someterse a un proceso de convocatoria pública Examen de competencia, concurso de méritos Y precisamente ahora estamos con esa convocatoria El plazo para las postulaciones es hasta el 25 de noviembre del año en curso Inicialmente era hasta este 23 de agosto Pero decidimos ampliar Hasta el 25 de noviembre 25 de noviembre Ampliamos a pedido de los propios postulantes En este momento, para los 251 cargos que hemos convocado Ya hay más de mil personas que están tramitando requisitos Hay una alta expectativa Entonces, lo que vamos a hacer es evaluarles Y todo el sistema notarial boliviano en la actualidad Ya a partir del año 2018 Son institucionalizados Es decir, son de carrera Eso significa que su permanencia es indefinida Sujeta a la aprobación de su evaluación de desempeño Que tiene que realizarse cada dos años Entonces, la perspectiva del notario En términos de permanencia Es garantizada y estabilidad Siempre que haga bien su trabajo Estos 251 cargos que hemos convocado Porque habían acefalías de los anteriores cargos Y más los de Nueva Creación 115 Que llevamos a efecto Nos va a permitir contar con nueva gente En el servicio notarial Y obviamente, ellos Como tú sabes perfectamente, querido gringo Tienen que pasar por un proceso de verificación Del cumplimiento de requisitos Hay un examen escrito que se les va a tomar Con participación del sistema de la Universidad Boliviana Y finalmente hay una entrevista La estructura de calificación para esta convocatoria pública Nos marca que 40 puntos está destinado Para la calificación de sus méritos De su trayectoria profesional, académica Sobre 40 puntos dan el examen escrito Y 20 puntos tiene el puntaje de la entrevista La ley establece que acceden a los cargos Las máximas calificaciones Por eso es la meritocracia fundamental Entonces las 251 mayores calificaciones Van a entrar a estos cargos Y de acuerdo al cronograma reformulado que tenemos Estaríamos ya posesionando a los nuevos notarios En el mes de marzo de la siguiente gestión Es un proceso que tiene su tiempo Porque precisamente se busca seleccionar A la gente más idónea posible Dentro de un proceso totalmente transparente Que obviamente tiene sus etapas y sus tiempos Naturalmente, entonces los interesados Tendrán hasta el 25 de noviembre Como fecha límite Para manifestar su voluntad De participar en este proceso Después del 25 ya se va a cerrar Y se va a iniciar el calendario Para las otras instancias ¿Qué significa esto? Hablando de 251 nuevos cargos Que se van a agregar a los 943 actuales Para llegar a un total mayor O simplemente son acefalías ¿A cuántos notarios llegaríamos en marzo Del año que viene, digamos Una vez concluido este proceso de selección? Llegaríamos en marzo de la siguiente gestión A 943 A 943 Porque teníamos antes 828 cargos Creamos nuevos 115 Correcto Lo cual totaliza los 943 Perfecto En términos de trabajo ya De los registros que hacen los notarios Las notarias ¿Cómo se lleva este tema de los notarios Con la informática, con la computación Con todos estos temas Las nuevas tecnologías que se han ido incorporando Y que obviamente a una velocidad impresionante Han dejado atrás los libros Los registros O no necesariamente Hay una suerte de convivencia Digamos, con las viejas prácticas De los años 40, 50 Cuando había máquina de escribir Con mucha suerte Por eso también muchas cosas son manuscritas ¿No? Los testimonios ¿Qué se yo? En fin ¿Cómo está eso? ¿Cómo se lleva el notariado Con la informática Y con las nuevas tecnologías? Hemos dado un salto Trascendental Mira, el 20 de junio Hemos arrancado con la implementación Del sistema informático Del notariado plurinacional ¿En qué fecha? El 20 de junio Ah, recién Hace poquito Hace poco ¿Ya? Entonces, ya pusimos en marcha El SIMPLU El sistema informático Del notariado plurinacional Ahora, los documentos notariales Todos son realizados Desde la plataforma informática Es decir, que ya son firmados digitalmente Ya usamos la firma digital Por lo tanto, las medidas de seguridad Han cambiado Ahora son digitales Los nuevos documentos Por ejemplo, tienen un código QR A través del cual tú Mediante un teléfono celular Por ejemplo Puedes leerlo Y ves tu documento En la plataforma digital Por un lado Cada documento Tiene su código único Que lo individualiza Además de eso Tiene un código HACH Que es un resumen alfanumérico En 32 caracteres Del contenido íntegro del documento Y lo fundamental Lo que te decía Son firmados digitalmente Entonces Tenemos el archivo digital Y por si eso fuese poco Tenemos también el archivo físico Es decir, ambos Físico y digital Pero ya documentos mucho más seguros La firma digital La firma digital es algo que te garantiza Que el documento no sea modificado Entonces El sistema informático Además de agilizar los tiempos de atención De darle mayor transparencia A la gestión notarial Por sobre todas las cosas Le asigna la máxima seguridad A los documentos notariales Han quedado atrás Querido gringo 164 años De una manera de trabajo manual Como tú decías Inclusive en los inicios Manuscritos Luego con la máquina de escribir Luego entró la computadora Pero no había ningún sistema informático Hoy con el sistema Inclusive Las notarías Pueden interoperar Unas con otras El sistema notarial Con otras instituciones También Por ejemplo Solo te doy un datito Del tema de la interoperabilidad Ahora ya no van a haber Errores en los nombres ¿Por qué? Porque interoperando Entre las notarías Y el CEGIP La identidad exacta sale De los datos del CEGIP Entonces ya no hay errores Entonces es una muy buena cosa Y así con otras instituciones Con el CPEC Lo propio Interoperamos Entre notarías Interoperamos Por ejemplo Para ver si un poder Otorgado en la paz Ya está revocado Caducó en su mandato Etcétera O no Está vigente o no Entonces eso lo ven Entonces mejora Desde cualquier punto del país Sí Desde cualquier punto del país Entonces ya no necesitan Hacer la llamada telefónica Pedir Véanmelo Este poder está vigente Sí o no Bueno Ahora es en línea Al instante Entonces es Una modernización enorme Es un salto tecnológico Importantísimo El que hemos dado Dentro de las políticas Del gobierno electrónico Que lógicamente rige Para el conjunto De la administración pública En nuestro país Correcto Simple se llama el sistema El simple ¿Cuál ha sido la respuesta De la gente en estos primeros meses? Hablando de junio a agosto La gente recurre Apela al sistema Me imagino Sí, sí, sí Muy buena Muy buena querido gringo Estamos ya acercándonos A los 200 mil Documentos notariales Realizados desde La plataforma informática Ya estamos cerca De llegar a los 200 mil ¿Y eso qué significa Digamos En términos comparativos Con el viejo sistema? Eso tomaba seguramente Más tiempo En dos meses No se hacían 200 mil Manuscritos y cosas así Sí, sí Definitivamente Es mucho más ágil La atención Más rápido Se hacen Los documentos Y por eso También sube el número ¿No? Por un lado Y por Sobre todas las cosas Yo te diría La La mayor Virtud Atributo del sistema Es la seguridad Había Mucha Falsificación De documentos Ahora Con las nuevas Medidas de seguridad La firma digital El código QR O sea Todos pueden verificar Su documento Como te decía Entonces Creo que Sobre todo En términos de beneficio Para la gente Dos cosas fundamentales Garantía De la seguridad Para que no le falsifiquen Sus documentos Y lo otro Mayor agilidad En la atención Interesante ¿Cómo hacer Si yo eventualmente Tengo un problema Con un notario Una notaria ¿Dónde puedo recurrir? ¿Cómo hago para Por ejemplo Plantear mi queja Mi denuncia Y decir Señores Esto está pasando ¿Tienen ustedes Un lugar físico Donde la gente Puede acudir? ¿Hay algún Un sistema A través de las redes sociales Etcétera Internet No sé ¿Cuál sería el camino Para hacer Conocer un reclamo Una demanda? A personarse Ante nuestras oficinas Te decía Tenemos tres sumariantes En el caso Del oriente El sumariante Tiene como lugar De sus funciones A la ciudad De Santa Cruz Está Sus oficinas Ubicadas En la dirección Departamental Entonces ahí Pueden apersonarse Y formular La denuncia Correspondiente En el caso De la región Andina El sumariante Tiene como lugar De funciones La ciudad De La Paz Nuestras oficinas Están acá Cerquita En la costa Nerita Frente al mercado De las flores Ahí está la oficina Del sumariante Y en el caso De los valles El sumariante Está en Cochabamba En la dirección Departamental Entonces ahí Pueden formalizar Sus denuncias ¿Por vía Plataformas Por internet No, todavía no hay Todavía no Pero seguramente Ya en no muy Largo tiempo También Habilitaremos Esa manera De interactuar Y de recibir Denuncias Correcto Algo más Que quisiera decirle El director De la dirección Nacional Del notariado Plurinacional A la gente Que nos está viendo En este momento Estamos En procura De lograr Un servicio De excelencia A eso apunta El Simplu La modernización La agilización De los trámites La mayor seguridad La creación De nuevos cargos Notariales Lo propio Darle suficiente Cantidad De notarios A la gente Y Otra tarea Importante Que hemos realizado Al inicio De nuestra gestión Evaluar a los notarios Como te decía Los notarios Desde el 2018 Son de carrera Pero la ley Dice que se los tiene Que evaluar Cada dos años Para que continúen En sus funciones Lamentablemente No se hizo Esto antes Nosotros lo hicimos Los notarios Ahora ya están Evaluados Ya los que continúan Han pasado Por ese proceso De evaluación Que mide Tres indicadores Fundamentales Uno El tema disciplinario Dos La calidad del servicio Y tres La actualización académica Dicho de otra manera Los notarios Para continuar En sus funciones Tienen que actualizarse En sus conocimientos Tienen que seguir estudiando Hacer posgrados Hacer cursos Etcétera Dos Tienen que atenderle Bien a la gente Porque si tienen Procesos disciplinarios Sobre todo Por faltas graves O gravísimas Eso es gravitante Para que puedan perder Su cargo notarial ¿No? De acuerdo Y lo otro Que te decía Es Bueno Hemos dicho Actualización académica El tema disciplinario Atenderle El tercer elemento Atenderle Bien a la gente Atenderle De manera diligente Con mucho respeto Es decir Cumplir El conjunto De la normativa Que rige sus funciones Entonces Con todas esas cosas Te vuelvo a decir El horizonte Del servicio Es lograr Una función Es atender A la gente De buena manera Tener un servicio De excelencia Ojalá lo logremos Estamos en Ese propósito Y pues Todos sabemos Que algún rato Pasamos por alguna notaría Y este servicio Tiene que ser prestado De la mejor manera De la mejor manera posible Definitivamente Es como la casa Del jabonero El que no cae Resbala 25 de noviembre Entonces Insistiremos en este concepto La fecha límite Para que quienes Deseen Integrarse Al sistema notarial nacional Puedan hacerlo Hasta el 25 ¿Cómo se hace el trámite? ¿Hay una página web? ¿O es ir personalmente A algún lugar Para anotarse Para registrarse Y decir Yo quiero participar En este proceso De elección Sí Hasta el 25 de noviembre Es el plazo Para la presentación De postulaciones Nosotros tenemos Un sistema informático A través del cual Los postulantes Se van a Preregistrar Pero Ya A tiempo De formalizar Su postulación Tienen que hacerlo En sobre cerrado Con todos los documentos Por cierto Son 17 los requisitos Que tienen que cumplir Todos los detalles De la convocatoria Requisitos Reglamentos Resoluciones Administrativas Todo Lo van a encontrar En nuestra página Institucional Diernoplu.gov.bo Ahí Van a ver La información En su integridad Les invito A que visiten Nuestra página A la dirección Que acabo de Mencionar Y a postularse A las abogadas A los abogados De nuestro país A estos cargos Reitero Les damos La absoluta garantía El reglamento Así lo establece Este va a ser Un proceso Totalmente transparente Y meritocrático Por lo tanto Nosotros Creemos Que va a haber Una altísima Cantidad De postulantes Y pues Va a ser Un gusto Llevar a cabo Este proceso De evaluación Y lograr Que la gente Más idónea Los más calificados Se constituyan A futuro En los nuevos notarios Seguro que sí Agradecerte Milton Por la visita Nos ha gustado Mucho Volver a saludarte Ver que estás Trabajando En esta actividad Tan noble Pensando en la gente En la sociedad Así que Bueno Pues estaremos Más adelante Seguramente Volviendo a encontrarnos Acá Para ver Cómo va yendo Este proceso De selección Y por supuesto Cualquier otra actividad O novedad Que surja Desde Diernoplu Nos va a encantar Comunicarla A la opinión pública Un gustazo Como siempre Todo lo mejor Y un saludo A todos los que Trabajan allá En la dirección Para mí Una satisfacción Enorme Haber conversado Contigo Querido gringo Felicitaciones Por el programa Muchas gracias Un excelente periodista Tú Con todos los antecedentes Que acreditan Aquello Y un gran presidente Del Senado Que hemos tenido No me lo recuerdo Yo he tenido La fortuna De trabajar contigo Y sé de tu calidad Enorme Profesional Y por sobre todo Las costas Tu calidad Humana Extraordinaria Por tanto Es piropos Ya me has dejado Confundido Muchas gracias Milton A ti en todo caso Gringuito Que tengas un buen día Muchísimas gracias Hasta tu oportunidad Hasta la próxima Hemos dialogado hasta acá Con el doctor Milton Barón Él es el responsable De la dirección Del notariado plurinacional Con esta convocatoria Y estas interesantes novedades Pensando sobre todo En quienes hacen sus registros Acuden a los notarios Y notarias Y a veces lo hacían Con ciertas dudas Incertezas Bueno ahora Parece que todo está Bien encaminado Nos alegra mucho por ello